... Estamos en Colombia, Lucas es ahora una colombiana, propietario de suya, yo le trago ya para que le guarde el control. Euro, al banco, ¿cuál? 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 ¿cuál?!! ¿cuál? ¿cuál? a ver si hay mucho calidad ¿fupi ¿cuál? o ¿cuál? ¿cuál? ¿quál? ¿no? ¿cuál? yo diré 54 y laion ¿cuál? El negro pata, ojo, amarillo, su resta, y debajo, la tosia. El negro, pasear en bici, montar más, un poco, para mi allí, al otro lado, ¡vamos! El negro, pasear en bici, montar más, un poco, para mi allí, al otro lado, ¡vamos! El negro, pasear en bici, montar más, un poco, para mi allí, al otro lado, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Play... También le cedemos su cajita, eh. Sanglada, serránico, bien puesta. No cabe... ... ¡Gracias! Muy bien. Doble. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Sinco! ¡Y cinco! ¡Repita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sinco! ¡Y cinco! ¡Pish! ¡Pincha algo poco! ¡Gracias! 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 ¡Find! ¡Find! Última oportunidad Hablo de terror Hablo de terror